Bien, en esta sección vamos a ver lo que es el diseño de levas. Pues a diferencia del análisis, en el diseño síntesis del mecanismo de leva seguidor, pues ahora es conseguir que podamos definir el perfil de la leva en función de una ley de desplazamiento proporcionada por una tarea determinada. Ahora, existen dos métodos, está el método gráfico y el método analítico. Antes, cuando no existían las computadoras y que pudieron trasladarse a las máquinas de control numérico, era muy común usar el método gráfico que consistía en usar una aproximación a través de plantillas del perfil de la leva. Ahorita con las técnicas de control numérico computarizado en máquinas y herramientas, pues es más ideal usar el método analítico para poder manufacturar estas levas. Bien, entonces el método gráfico, a manera nada más de historia y de tener una idea de cómo se usaba este método, consistía básicamente en que se dibujaba el perfil de la leva haciendo rotar el seguidor de acuerdo a unas divisiones que se hacían sobre el diagrama de desplazamiento y obviamente mientras más divisiones tengamos, mejor aproximación tendríamos de la curva, de la leva. Obviamente esto son métodos aproximados, son métodos gráficos, como su nombre lo dice, y depende mucho de la habilidad de la persona que dibuja. Entonces se inicia seleccionando un círculo base, este círculo, que depende mucho del espacio y de dónde se va a usar la leva. Y de ahí se definen lo que es ya el perfil de la leva, como decíamos, a través de una secuencia de puntos que se van trazando alrededor del círculo base, que definen realmente la trayectoria que debe seguir el seguidor al desplazarse de acuerdo a una ley de desplazamiento. Obviamente eso depende también del tipo de seguidor que vamos a tener, pero en general ese es el procedimiento. Entonces dentro de los tipos de seguidores, vamos a ver primeramente el seguidor de cuña, y vamos a ir mostrando los pasos. Entonces en los pasos se traza primeramente el círculo base, este radio, como decíamos, se puede dar de acuerdo a la tarea que voy a hacer, o se propone un radio base, se dibuja el seguidor en la posición de entrada, se trazan líneas radiales desde el centro de la leva, decíamos, estas líneas radiales van a ser dependiendo del número de divisiones que vayamos a hacer de nuestro problema, y luego se hace recorrer en dirección opuesta el dibujo de esos puntos de contacto para dibujar al final una interpolación a través de plantillas, si es un dibujo a mano, una curva suave que cumpla con esos desplazamientos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una curva de desplazamiento del seguidor, si usamos una cuña, por ejemplo, aquí se usaron ocho divisiones, esas ocho divisiones se trazan de igual manera sobre el círculo base, y sobre esas se miden las distancias sobre la curva, y se van transportando a través del círculo base, estas distancias, por cada división. En este caso, como es un seguidor de cuña, pues exactamente coincide con el punto, hasta que se cumplan los 360 grados. Entonces aquí se supone que gira de este sentido, y nosotros tenemos que dibujar esto en sentido contrario. Y con eso luego se interpola, y se hace el dibujo a mano del perfil de la leva. Para el caso de un seguidor de cara plana, se hacen los mismos procedimientos, excepto que en vez de usar puntos sobre el dibujo del perfil, se tienen que usar líneas tangentes. Entonces en este caso, supongamos que tenemos igual esta curva de desplazamiento, y entonces con las distancias que tengamos, se trazan líneas tangentes, que representen, como vemos aquí simuladamente, la cara del seguidor. Y de igual manera, cuando se traza la curva, debe ser esa curva tangente a esas líneas. En el caso de un seguidor de rodillo, ahora estamos hablando de un círculo, y entonces ahora ese círculo, se va a dibujar, sobre, cada una de esas divisiones. Y tangente, a ese contacto que vamos a tener, es donde vamos a dibujar nuestro perfil de la leva. Entonces en este caso, tenemos que tener como dato adicional, el radio de ese rodillo, para empezar a dibujar, todas nuestras rodillas, que vayamos, corriendo cada división, que hagamos sobre nuestro, el círculo base. Como ejemplo, vamos a ver, este método gráfico, suponiendo que este es el, requerimiento de la gráfica de desplazamiento, del seguidor, que es un seguidor de cuña, o de punta, y vamos a usar el SolidWorks, como ayuda, para, este, generar el perfil de la leva. Entonces, el primer punto, es trazar el círculo base, y dibujar el seguidor. Entonces vamos a hacerlo de 100 milímetros, que hace un círculo, en la posición inicial. Suponemos que este va a girar de este lado, y vamos a empezar nosotros a, girar de este lado, nuestro seguidor, para el dibujo del perfil. Entonces estas son las medidas, el seguidor, y tenemos el diámetro base. Después, hay que trazar líneas radiales. O sea, las mismas divisiones que hagamos de nuestro diagrama de desplazamiento, lo vamos a hacer en nuestro círculo base. En este caso, se usaron 8, 8 divisiones. O sea, los 360 grados se dividieron en 45 grados, para tener las 8 divisiones. Obviamente, como este es un ejemplo, lo ideal hubiera sido dividirlo en más, para tener mayor precisión de la curva. Entonces, de ahí se transfieren las medidas, estas alturas, se transfieren. ¿Ven? Aquí lo, se transfirió a través de, la medición, hacia el, centro, y de ahí al círculo. Este es el círculo base, y de ahí se van tomando todas estas medidas. O se pueden tomar, estas alturas, y, tomarlas sobre cada división. Aquí vemos, por ejemplo, aquí empieza en cero, esta empieza en esta altura, o sea, esta distancia es la misma que se mide aquí, luego esta distancia de acá, es la que se mide acá, luego sigue esta distancia, que es la que sigue acá, y así, concitivamente. De ahí se hacen los cortes, necesarios, y, se hace la interpolación, en este caso, en Solid Board, permite usar una interpolación, de línea, que obliga, digamos, a una curva suave, pero que pase por estos puntos, que estamos usando, en esta, en este ejemplo de división, de nuestro, gráfico de desplazamiento. Finalmente, este sería, nuestro resultado, del perfil de la leva, que cumpliría, al menos en esas divisiones, que hemos visto, con el, desplazamiento del seguidor. Entonces, cuando el seguidor empieza aquí, el área empieza a girar de este lado, el seguidor va a empezar a, alcanzar estas alturas, descritas aquí, en el seguidor, en el diagrama de desplazamiento. El otro método, que es el método, que es el método analítico, que es el que más se recomienda, entonces, en este caso, lo que se hace, es que, se, dada una tarea, que se requiere, que siga el seguidor, se establece, el diagrama de desplazamiento, y con eso, con las ecuaciones, de las curvas, que ya se tienen, se van a utilizar, que ya están bien caracterizadas, pues, se generan, también, las coordenadas, del perfil de la leva. Entonces, en este método, se reciben como datos, esos, eso, lo que es el movimiento deseado del seguidor, que se transforma en un diagrama de desplazamiento, y el diámetro del círculo base, de la leva, y el método analítico, debe generar, a través de las ecuaciones, las, este, gráficos, del desplazamiento del seguidor, y si se quiere, también sus derivadas, y por último, lo que más interesa, es el perfil de la leva. Aquí, como se ve, todo se hace en forma analítica, que es una ventaja, porque, este mismo, solución, se puede transferir, a una máquina de control numérico, para, manufacturar, el perfil de la leva. Entonces, los pasos que se recomiendan, es, primeramente, calcular el tiempo, que se va a completar, un ciclo completo, calcular la velocidad angular, si es que, no las dan directamente, hay que calcularla, se determina, el ángulo de rotación de la leva, para cada intervalo, de acuerdo a la tarea, que se requiere, que siga el seguidor, si es, detenimiento, subida, detenimiento, bajada, etc. Calcular el desplazamiento, cuánto se desplaza, por cada intervalo, este intervalo, con ese que estamos llamándolo, beta, de todo el ángulo theta, de 0 a 360 grados, y de ahí, con las ecuaciones, que hemos definido, por cada desplazamiento, de ecuación de desplazamiento, que estamos usando, se generan las coordenadas, del perfil de la leva, para cada ángulo de la leva, y entonces, se puede graficar, este perfil, con las ecuaciones, también, una vez obtenido, estas soluciones, también se puede usar, el software, de Working Model, para generar también, nuestro perfil, y visualizar, y también verificar, también, que nuestra gráfica, cumpla con lo que hemos, establecido, en el problema inicial.